Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Selecciona a tu héroe. Selecciona a tu héroe. ¡Vamos! Una bala. Un tendicado podría restaurar el imperio de tu familia. El ataque comenzará en 30 segundos. Tened cuidado, pero no olvidéis que yo velo por vosotros. 5, 4, 3, 2, 1... Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. ¡Vamos! 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 El objetivo ha capturado, descoltad la calma. ¡Ah, chico, vete! ¡Más que un gallazo! ¡Te van atacando! ¡Échate un rato! ¡Ve, lo que está! ¡Ve, lo que está! ¡Ah! ¡¿Ve, lo que está? ¡Ve, lo que está! ¡No, no, 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 no! Ahora eres más fuerte. ¡A la calle! ¡Soy el reloj a mi voluntad! ¡Qué es el reloj! ¡Soy... te doy las dos! ¡Soy el reloj con los ojos del dragón! ¡No os vais a liberar el reloj tan fácil! ¡Es el reloj que porra! ¡Todas! ¡Soy el reloj! ¡Qué es el reloj! ¡Arreta el de aquí! ¡Ajúame! ¡Necesito un gran plan! ¡Vuelve al combate! ¡Huera! ¡Cuando a mi! ¡Tien! ¡Combardo! ¡Soy el reloj! ¡Soy el reloj! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí!